¡Hey chau chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de un nuevo capítulo de Fear Days temporada 7, la nueva temporada de este año Y hoy os traigo la cita pues de esta chica que subí yo, hice un mix de citas, pues hoy os subo la cita completa Vamos a ver que se cuese chicos, vamos a verlo Muy guay, a mí me gusta mucho Muy guay, sí Llevo cuatro años y no pienso en moverme, ¿sabes? Ah, claro, claro Claro Es que lo tienes todo Yo soy modelo ¿Modelo? Meritico más de tema de entrenamiento que de modelo Está muy fibrao el chico Se nota Andrea ya sabe lo que quiere chicos, Andrea quiere un buen negro en su vida, ¿quién quiere un buen negro en su vida? Andrea, Andrea se ha puesto cachonda, me parece a mí Andrea, Andrea, cuida con Andrea ¿Qué tal el gym? El gym ¿Cómo te quieres modelo? ¿Modelo? A ver, yo soy un poco mocatriz A mí me encanta hacerme fotos y todo esto Porque es que al final es como expresarte tú Y a mí eso es lo que me gusta ¿Sabes lo que te quiere decir? En plan, hacer el cine Con la performance y lo que salga, salga Yo creo que la mocatriz es una persona que le gusta que la pasan No, no, es una persona que no sabe lo que significa trabajar Eso es lo que es una mocatriz ¿Vale? Es una persona que bueno que trabajar le cuesta No entiende lo que es trabajar y la disciplina Quiere vivir del cuento Y del cuento no se puede vivir Solo puedo vivir yo Yo y todos los youtubers Se acabó Nadie más No mucho la fotografía Come Cosas Cosas Tienen dos mejor Y si se la tienen grande también Bueno Resumiendo Yo soy todo eso Con la ropa, lo guay Es que también puedes reivindicar un montón de cosas Sí No me ha dejado hablar, la verdad No, no, la verdad es que no Nada, que te estaba contando Es que el pobre hombre ha venido ahí Tan, tan, a ver, a ver Es que me ponen Y le ponen la mocatriz esta Que no sabe ni lo que quiere Que, que, que Es espectacular, espectacular Yo es que Me pongo a hablar Y a veces me pierdo Sí, sí, se pierde Es que feminismo también es Ponerte lo que tú quieras Y se va a sentir libre Y ya está Y las chinchetas estas que me lleva No sé si lo habéis visto Aquí en el conjunto abajo Tiene como 20 chinchetas clavadas Yo digo, tío Qué mierda es esta Que es horrible, de verdad Pobre hombre Dónde, dónde se ha metido La verdad Pero bueno Vamos a ver Cómo termina la cita, chicos Eh, la busco aquí Venga, vamos Seis años O por ahí O siete años Pues porque, mira Tres cositas Ética Ética Los animales Sí Salud Que también es mejor para salud Sí Y medio ambiente Que no es sostenible Esa alimentación Solo con reducir un poquito Se hace mucho ¿El qué? Hacer un clic ¿Sabes? Espera, espera No me he enterado, eh A ver Explícame Explícame en mejor detalle Qué coño quieres decir Vamos a escuchar a una mujer Está bueno esto Está bueno Está como él Sabroso El chico El chico tiene buen porte No te lo he dicho ¿Ya ves? Ah, sí Sí Os explico, eh Mi pareja es No le gusta comer carne ¿Vale? Carne Pero escúchame Le pone un pescado Marisco Se lo come ¿Vale? Eso de vegetarías Son modas ¿Vale? Puedo entender Que la gente lo haga Y que lo reeniquique Y que sí Puede ser que ayude Claro que sí Sí, lo sabemos todos Pero que tú lo hagas Y veinte mil más Que lo hagas No va a hacer mucho efecto Ya te lo digo yo Somos siete mil millones No se entera el planeta Hazme caso Como Seis años O por ahí O siete años Siete años Pues porque Es como una moda Es que la gente que hace esto Es como que Lo puedo entender ¿Vale? No me ataques Déjame explicarme Puedo entenderlo ¿No? Que soy vegano Tal Para los animales Que sí Para la fábrica La contaminación Todo lo que tú quieras Sí Pero toda la puta vida Los hombres Los seres humanos Hemos comido carne ¿Vale? La proteína es una fuente Sintética muy importante Para el cuerpo ¿Vale? La proteína es muy importante Para el propio desarrollo Del cuerpo En el sentido de muchas Cosas que hace por dentro ¿Vale? No voy a dar aquí Tecnicismos Porque no hace falta Pero podría darlos Pero resumiendo La proteína es esencial Para el propio mantenimiento Y la propia funcionalidad Del cuerpo ¿Vale? Que tú me digas Que no comes carne Y comes carne vegana Pues vale Te lo compro Pero no me digas Que la proteína es mala Te puedo entender Que es malo Pues que maten Muchos animales Cada año Para que la gente Se alimente Se podrían consumir Haine Quiero decir Carne Pues sintética Sí Que tenía las mismas propiedades Sí Ahí sí te veo Te doy la razón Pero en eso de ¿Cómo es carne De animales Porque es malo? No, 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 no No, eso no Tres cositas Ética Ética Los animales Salud Que también es mejor Para salud Vale Sí Y medio ambiente Te ha faltado la moda Te ha faltado la cuarta Que es por moda Yo soy vegano Cuido el planeta Solo con reducir un poquito Se hace mucho Vale No te lo quito Vale Sabes Porque no nos informan De este tema No estamos Por lo general Nada informados Ahora sí que es verdad Que un poquito más Yo como más carne El tío es como yo Vale La historia que me has contado Ha sido espectacular Pero yo como más carne Vale Es como La Gretel Insta Que me hace gracia Iba 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 a hacer conferencia La Gretel esta Ay salvemos al planeta El planeta La naturaleza Los árboles No sé qué Y la tía iba en jet En jet En jet En jet En jet Iba en coche Jet y coche No con Gretel Vete con la bici Coño Vete con la bici No te jodes Que va a hacer discursos así Y me va en jet privado En aviones En coches Vete en bici Vete andando Es que también Es que que hipocresía Tío Lo quiero comer a él A ver Le ha gustado Le ha gustado Yo soy del 2002 2002 Tengo 21 ¿Del 2002? Yo soy del 97 Oigo a alguien Del 2000 Ya me parece Me siento viejo ya chicos Del 2002 Eso es del 99 ¿Ves? Ah pues es joven Un poquito Un poquito no Siempre me lo dices Pobre macho Soy yo O parece más mayores que yo Yo soy del 97 Chicos Míranme que cara de niño Los veis a ellos Parecen mis abuelos Podrían ser mis padres A ver El otro no puede ser mi padre Porque es negro Yo soy blanco A ver Seamos enteros Pero bueno ¿Me entendéis? Me echaron un momento También en su momento Me echaron hasta 37 años Sí, sí Es que parece más mayor Es verdad Ahí te mataron Sí, sí Lo asesinaron El prototipo de hetero De la forma de vestir ¿Sabes? Ya está Ya empieza con lo de hetero Que es muy macho Muy no sé qué ¿Qué quieres? Un Un Una mariquita Suelta ahí Ay, cariño Tío, es un hombre Como Dios manda Hostia Va bien vestido Con su camisita Tal, no sé qué No sé No lo veo nada extraño Básico Muy estilotipado Muy básico Vale Bueno, luego lo he conocido Y tal Pero no Claro, es que ella Mírala Lleva chinchetas aquí Y claro Esa es la mejor moda Que hay ahora mismo Si tú te pones chinchetas Es la polla ¿Sabéis? En cambio Si llevas una camiseta normal Pues no Porque es muy básico Claro Pero si llevas chinchetas Pues mola Esta mujer De verdad Espectacular De verdad O sea No por eso dice Chao chica Chao chico Me ha quedado súper bien Y todo guay ¿Sabes? No lo he visto como personalidad Súper Heterobásico No sé Me ha gustado A ver Espera, espera Primero has dicho que sí Que es un poco heterobásico Un poco hetero Muy básico No sé qué Y luego dices que al final No es heterobásico Vale La conclusión final ¿Es heterobásico o no es heterobásico? Porque claro A mí me has dejado loco Explícamelo Hablar con él y todo guay Y valenciano ¿Has aprendido? Si me cuesta aún hablar Hostia Bueno Hombre Si le cuesta poner el español Y ya le pide valenciano O sea Como el que empieza a hablar español Le pides el chino Es que hija Espera un poco Para el carro No todavía no Porque yo hablo francés Ah francés Je ne sais pas Je m'appelle Andrea Oh Oh Ya está Yo no sabe nada más Ya está chicos Tu cabeza limita hasta ahí Ya está Hola Me llamo Andrea No sé qué Y hablo francés Ya está Que lo entiendes a mi perro ¿Vale? O sea Espectacular Muy bien Andrea La base de todo eso Es el latín Exacto Latín Muy bien Hablando francés Yo entiendo el valenciano Claro Sí, sí, sí En Italia Un tío oculto Que tiene dos neuronas Bien vestido Trabajador ¿Veis? Este tipo de gente en España Yo les aplaudo Pero los que vienen aquí a delenquir Atracar A ocupar viviendas Y esa mierda No No Eso es a su país Pero gente como este chico Aplausos Ole tus cojones Las puertas abiertas Tío Las puertas abiertas ¿Ves? Gente así, sí Gente así, sí Muy bien Así, sí Le tengo que enseñar valenciano Porque no sabe Pero sí que sabe francés Que bueno, chica Al final lenguas románicas Sabemos todo ¿Lenguas? ¿Qué ha dicho? Lenguas románicas Sabemos todas Todos Lenguas Paro, paro, paro Venga, vamos Cortaz 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 Áchate los pelos, chavales Vaya pelo Me lleva esta tú Vamos a acabar la cita Vale, venga, venga, venga Que tenemos que terminar esta cita, chicos Eh, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? A ver Eh, ve, 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 ve La parte guarrilla, eh, chicos Viene de la parte guarrilla, eh Ahora viene el chico sexy Y ella ahí Vamos a ver cómo termina Pongo mi cara mientras tanto, ¿sabes? Ahora, ahora Ahora empieza Sí, está chulo Está chulo, para follar El tuyo era este, ¿verdad? Pero bueno Podemos compartir A mí me es igual A mí me gusta todo A mí me gusta todo Podemos compartir Ahora de repente se ha vuelto monja de que lo usura, ¿no? Dios es nuestra palabra, chicos Me gusta Pues medio y medio Como tú quieras Como tú quieras Chocolates negros tampoco me gusta Yo prefiero más Qué raro Chocolates negros tampoco me gusta Es raro A ver, a mí me gusta Pero sin abusar Porque es muy dulce Claro que es Daniel A ver, Andrea Es el culán, ¿no? El culán El culán Mucho negro de repente Madre mía, Andrea Pero qué más da, hija mía ¿Qué más da? Si al final es feal Es igual, hija mía No, eso no se puede arreglar Andrea No te preocupes Eso es lo de menos Mira, ese es mi Instagram Ojo, ojo, eh El Instagram Este chico es listo Este, este no viene ahí Oh, jeje, jaja Toma mi móvil Toma mi Instagram Así se pesca, señor Así se hace No los que ven aquí Pues ya veremos Y luego se van De la vergüenza que tienen Que ni se hablan ya más Este es listo Este, este me gusta A ver, a ver Busca, busca Fenomenal Fenomenal Joder, hijo mío Joder, hijo mío Si tienes una tropa ahí De followers Que flipas Me lo he pasado muy bien Ha estado guay La conversación Yo creo que Que, que guay Que pasa el check De Pasa el check De El check Claro El check Espectacular La verdad Bien Bien Hacemos un test Si es que mirala, tío Si es que mirala Si un poco va Y se le cae en la braga Ah, chicas Se te caen las bragas Tío Con este hombre Lo que te han puesto A ver, a ver Ojo, ojo Ojo Que paga lo suyo Muy bien Muy bien, mujer Esto es una mujer Paga lo suyo Sin tener que decir Me invitas Y me he dejado la cartera Muy bien Está perfecto, mujer Así me gusta Lo pasaron lindo Lindo Hombre Super bien Muchas gracias Muchas gracias Chicos Gracias Mola como viste Me gusta Mira la falda, chaval Uy, la falda ¿Qué tal? ¿Te la has pasado bien? Sí Dice que Ella ha dicho antes Que somos como vestimos A ver Guarrilla Guarrilla Definición Vistes como una guarrilla Seamos sinceros Seamos sinceros Eh Más te vale Claro Te vale Y la verdad Que me lo he pasado bien Sí Y tú como lo A ver Yo también Muy bien Y eres muy guapo Si no no serías modelo Quiero decir Es guapo, es guapo El chico está muy bien Gracias Ay, ay, ay Eso sí Parece mucho más mayor No parece que tenga 20 y algo 21, 22 Que has dicho No lo parece La verdad Es que parece No sé Que tenga 36 Por ahí 35 La verdad es que parece Mucho más mayor Pero yo creo que Por el tono de piel Yo no sé Andrea ¿A ti te gustaría Tener una segunda cita Con Gómez? Pues sí Está fuerte Gómez Gómez es un gorila Es que Como te coja a ti Andrea Gómez Vas Te has que ponerte Peluca nueva Está guay Y no sé Me has caído muy bien Muy bien Y a ti Gómez ¿Te gustaría Tener una segunda cita Con Andrea? Gómez si quiere Gómez Me he bajado un poco A ver Está nervioso Gómez No sé qué va a decir Mira Andrea Ya está poniendo cara De cuando se la van a meter ¿Sabes? Me parto Para, para, para Seguimos Si lo hubieras conocido Muy bien Muy bien A lo mejor Tendría Una decisión Sí Pero como no No lo he conocido Muy bien Entonces Voy a querer Tener una segunda cita Con ella Para conocerla Mejor No me dejaste hablar Yo te pregunte Toro Y tú Estabas ahí Gómez Tanto Ya Gómez La tenía que tirar La cuchillita Pero me parece bien Porque es que es una cotorra Esa es como yo No para de hablar Mi madre Mi madre a veces Hasta me cuelga el teléfono Y dice Venga que te vay De agitación Déjame Me dejaste un poco corto Corto Disculpa Este lo tiene todo corto Menos lo de abajo Hay que decir las cosas Como son Escúchame Que no pasa nada Pero No pasa nada Hay que repetir Pues claro Repetir Para Valencia Para Valencia A chupar helado negro Me parto La cita ha estado divertida No ha estado dando mal Me ha gustado bastante A ver He dicho cositas y tal Pero que los dos me caen Super bien Super bajo Los dos La verdad Espectacular Y ahora tiene Gómez Una cara de pervertido Mira esto Mirad Mirad Le he puesto una cara de pervertido Que es espectacular La verdad De locos Bueno chicos Como siempre Déjenme un like Suscríbanse Gómez Suscríbete Gómez Sígueme en Instagram Gómez 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 Que no es mi promo Gómez Que tú tienes seguidores En Instagram Yo quiero seguidores En Instagram Yo te doy lo de YouTube Nada Besos Abrazos a todos Gómez se despide Adiós chicos Nos vemos En el próximo video Así que Chao Chao Chao